del ejército del Perú informó que su inspectoría general realiza una investigación exhaustiva para establecer las responsabilidades administrativas o penales correspondientes y que se ha dispuesto el relevo inmediato del jefe de la región legión peruana de la guardia ante la denuncia de presuntas irregularidades en la ejecución de diferentes eventos sociales dentro de la fortaleza del real Felipe en el Callao. A través de un comunicado señaló que la generación de los recursos directamente recaudados está debidamente regulada en las normas institucionales en la legislación peruana vigente para su estricto cumplimiento.